¡Suscríbete al canal! 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 Como tiene la cara, vuelve a ver el sol Y no quiero un beso Llevar a los vidas Llevar a los vidas Solo quiero el honor de Dios Que a crecer el beso jamás Llevar a los vidas Mi amor Cuando más de mi vida Yo quiero un beso jamás Y quiero que yo y me digas Por ser la última vuelta Porque no me teman Con la vida de Dios Llevar a los vidas Solo quiero un beso jamás Que no exististe Dime si te lloras Porque me traicionas Dime si te lloras Porque me traicionas Dime si te lloras Y no me quiero cambiar Y no me quiero cambiar Quiero amar y de caricia Que son las confesiones Que no puedo olvidar Por ser un último vuelo Solo quiero que sepas Cuando me miran Si voy a ir con Si voy a ir con Pues una grita ¡Civorio colaborar! ¡Civorio! ¡Civorio! Y eso somos ¡Civorio! ¡Civorio! ¡Gracias! 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 No Oh Hoy 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 He venido a recibir De amor Enloquecí Y Mi corazón Y Oh No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!